La tarde de este jueves, el Teatro Cursal se ha llenado de melodías y emociones patrias con el concierto ofrecido por la Unidad de Música de la Comandancia General de Melilla. El evento, que comenzó a puntuar a las 7 de la tarde, conmemoró dos importantes efemérides, el decimo aniversario del reinado de Felipe VI y el 50 aniversario de la Academia General Básica de Suboficiales. La Unidad de Música dio inicio a su actuación con la interpretación de la marcha de la 44 Promoción, compuesta por Enrique Damián Blasco Cebolla, seguida de una selección de marchas militares y obras sinfónicas, entre las que se encontraban Flores Españolas, la Procesión de Elsa o el Himno de la Academia General Básica de Suboficiales. La ceremonia contó con la presencia de destacadas autoridades civiles y militares, además de vecinos de milienses que se acercaron hasta el Cursal para disfrutar del concierto de la Unidad de Música de la Cauta Melilla. 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 La Unidad de Música de la Cauta. 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 La Unidad de Música. 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 La Unidad de Música.